Bueno, ya llegamos y ahora hay que tomar un taxi. Ya estamos acá adentro, ya tenemos el permiso para poder pasar. Vamos a tomar un taxi ahora. Bueno, ya estamos aquí en el museo. Este dice Campo Militar del Ejército. Este es el Hotel de Fuerza Aérea. Aquí estamos viendo. Me dejó el taxi aquí, voy a pasar de aquel lado. Allá está el museo del Mamú. Voy a ver si me dejan entrar y si no me voy al museo de la Fuerza Aérea. Aquí estamos cercas y hacia allá, hacia atrás, está la carretera México-Pachuca. Si no es que me equivoco, sí. Vamos a ver. Y aquí vamos a ver, aquí estamos viendo también el museo del fotocarril. Aunque no nos dejan pasar, pero ahorita voy a ver. Voy a ver si me dejan entrar. Aquí estamos transmitiendo desde Tecama para el Mundo. Julio Torres, el canal de Indomismática. En busca de la Indomismática y su historia. Vamos a pasar. Oh, está bien bonito aquí adentro. Quedó muy, muy, muy bonito. Quedó espectacular. Hoy es 12 de... Estamos a 12 de... De febrero de 2022. Vamos a ver si nos dejan pasar al museo este. Museo Paleontológico de Santa Lucía. Paleontológico, perdón. Vamos a ir viendo a ver si nos dejan pasar. Ahorita voy a dejar de grabar porque allá hay en la puerta. A ver si no se enoja la oficial. Vamos a ir viendo a ver. Allá está el museo. Hacia allá atrás se ven unos tanques de... Unos tanques de almacenamiento. Allá es este... Los Reyes a coser. Y hasta acá atrás es un pango. Bueno, vamos a ver si nos dejan grabar. Vamos a ir viendo. Museo Parado, Museo del Mamut. Está muy hermoso quedarse. Vamos a ir viendo. Vamos a ver qué nos dicen. Si hay que pagar aquí. Yo traigo aquí el dinero en efectivo. Otro lo voy a sacar para no tener problemas. Bueno, ahorita les dejo. Otro seguimos grabando. Bueno.